Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, esta tiene que ver con la marca automotriz italiana Ferrari porque Ferrari continuará apostando por la gasolina de cara a la siguiente década y bueno, como sabemos el fabricante automotriz del cabalino rampante continuará fabricando coches de combustión interna durante la década siguiente, o sea la 2030 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la industria automotriz ya está abrazando la electrificación completamente pero Ferrari no caerá sin lucha y bueno, como sabemos el fabricante automotriz del cabalino rampante planea desarrollar nuevos coches de combustión interna en la década del año siguiente, o sea la década siguiente, o sea 2030, una fuerte juxtaposición con la mayoría de los fabricantes automotrices que planean volverse completamente eléctricos de cara a fines de la siguiente década y bueno, no quiero ser arrogante e imponer una elección a nuestro cliente eso aseguró el CEO de la marca Ferrari Benedetto Viña al medio BBC con respecto si un cliente debe elegir la energía eléctrica en lugar de un tren motriz de combustión común y corriente bueno, es el cliente quien debe elegir si quiere un ICE, o sea un motor de combustión interna, un híbrido o un coche eléctrico eso fue lo que el mismo señaló y bueno, para los entusiastas una gran noticia pero los legisladores podrán no verlo de ese modo porque lugares como por ejemplo California y Reino Unido planean prohibir las ventas de coches de combustión de cara al año 1035 sin excepción para los combustibles sintéticos y bueno, otros países como por ejemplo los de la Unión Europea crearon extensiones para este último tipo de combustible, bueno, aquello significa que algunos coches Ferrari podrían estar prohibidos mientras que otros seguirán estando disponibles según la región y bueno, como sabemos la marca Ferrari lo sabe por eso se está diversificando, la entidad automotriz italiana vende hoy en día dos coches híbridos el SF90 Stradale y el 296 GTB y tiene previsto presentar su primer automóvil totalmente eléctrico para el año 1025 y bueno, tenemos que hacer frente a la regla de todos los países en los que operamos eso afirmó el mismísimo Viña al medio BBC y bueno, la razón es porque tenemos tres tipos de profusión ICE, híbrida y eléctrica es que nos permite hacer frente a cualquier regulación en cualquier regulación en todo el mundo y con esto me despido, adiós, camifuera, chao